Saludos apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 17-0-0 para este domingo 19 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.co. Atentos ganadores, Dorado Noche, su número es 8-5-0-4, 8-5-0-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz noche.